Luego de hacer un recorrido por el parque del Cerrito de la Cruz, esto en la colonia Gómez, Portugal, al oriente de la ciudad, así luce lo que es un espacio público. Claramente se ve que los andadores están totalmente deteriorados, mientras que los jardines se ven cubiertos de maleza, lo que se convierte en un lugar inseguro por las tardes casi al caer la noche. Dicho lugar es responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, el cual tiene señas que en los últimos tres años no recibía atención, mucho menos la inyección de recurso alguno. El espacio cuenta con un mirador, el cual, en un principio lo utilizaban los visitantes para apreciar diferentes vistas de los cuatro polos de Aguascalientes, solo que fue clausurado, ya que se ha convertido en un espacio para los enamorados o para aquellos que prefieren degustar una bebida alcohólica mientras aprecian el paisaje. Con imágenes de Edgar Valles para Informativo, Salomón Hernández.